El equipo de CISBEN de la Alcaldía de Montería sigue con las brigadas en los barrios para facilitar los trámites de inclusión y recepción de solicitudes de encuestas nuevas. Con esto se busca descentralizar los servicios del CISBEN y que más usuarios puedan acceder a los procesos del sistema. Los recorridos de esta semana se concentrarán en actualizaciones en zona urbana con la nueva metodología del CISBEN 4 en los barrios La Esperanza, Manuel Jiménez, Juan XXIII, El Tambo, El Rosario, Campo Alegre, Minuto de Dios, Casita Nueva, Las Viñas, El Dorado, El Poblado, Humedal Berlín, Rivera, Panamá, Puente 1, entre otros. Los encuestadores que visitarán las diferentes viviendas estarán debidamente identificados con chalecos, gorras y carnet del CISBEN. Al momento de la visita, los ciudadanos deberán presentar fotocopia de la cédula y los documentos de identidad de los demás integrantes del hogar y un recibo de servicio público. ¡Gracias!